Para el opositor, Carlos Urcullo afirma que no ve viable la posibilidad en estos momentos de la crisis sociopolítica del país que los exiliados que huyeron producto del contexto retornen a la nación. No, 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 para nada. Que yo no estoy de acuerdo en que vengan porque cuesta mucho irse de Nicaragua, que es tu país, que tienes tu familia, tus cosas, tus bienes. Y yo recuerdo que la semana del 19 de julio anterior, una semana antes, solo en una semana llegaron a San José 100.000 nicaragüenses. Entonces estaban los ticos desesperados porque a pesar de que eran solidarios con nosotros, ellos pensaban que el costo de la vida subía, que los alquileres subían, que la gasolina subía, había que hacer colas para echar gasolina. Entonces comenzaron a desesperarse porque la situación de Nicaragua no llegaba a su fin. Y entonces también se quejaban de que constantemente los ticos están metiéndole la mano a los nicas a resolver los problemas políticos, sobre todo, ¿verdad? Y ahora en una situación donde tenemos un país con un régimen más represivo, entonces peor es. Entonces yo la impresión que tengo, y con bastante seguridad lo puedo decir, que las personas que han venido del exilio no es tanto que salió de ellos. Yo creo que los han presionado para regresar a Nicaragua, como diciendo, señores, lamentamos mucho, pero ya han pasado 18 meses y no vemos que ni siquiera se han unido. Así que recomendamos que ustedes regresen a su país y se unan, si no, no va a haber el apoyo que ustedes están esperando. Claro está que ellos también tienen cierto grado de protección. Es decir, me imagino yo que esos gobiernos le han dicho a este gobierno de acá, ojo, cuidado con esa gente, porque esos son verdaderos líderes que están llegando de regreso a su país y no vamos a creer cuentos de que le pasó un accidente. Recientemente la unidad azul y blanco emitió un posicionamiento político a 18 meses de crisis, donde solicitan a la comunidad internacional ejercer presión para alcanzar varios puntos y uno de ellos es la seguridad al retorno del exilio forzado de más de 80 mil personas.